No tengo trabajo, me acaban de despedir y ya hace poco fui a hacer una explicación y mi gente me iba a llamar la otra semana para poderle pagar a él. ¿Y no puedes pagar aunque sea así? ¿No debes salvar? ¿Tu hermano pasó por lo mismo? ¿Y ahora tú estás saliendo aquí en el lugar? No, yo lo pagué. ¿Y te raro en esa p***? ¿A mí no? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ah, le he quitado la cara a ver un grano quitado. Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. ¡Yeah! Reunited, feel so good, reunited, misunderstood, reloj, 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 reloj. Se me olvidó, orden. Se me olvidó, que otra vez se me olvidó, que se me olvidó, no sé por qué se me olvidó, pero se me olvidó. Yo tengo dinero, no tengo dinero, no sé por qué se me olvidó, pero se me olvidó. ¿Cuál es esa que estamos buscando, señorita? No sé por qué se me olvidó, pero... Ok, a ver, bueno, bueno, sí, ya hicimos esta. Ok, ya estamos aquí en Wonderful, Beautiful Van Nuys. Van Nuys. Van Nuys. ¿Qué le vendió un carro por cuánto? Cuatro mil. Por cuatro mil, ¿y cuánto le está cobrando a la semana? Cien al mes. ¿Cien al mes o la semana? Dice cien a la semana, ¿no? Sí, eso es lo que dije, un error, porque debe ser, si es cien dólares al mes, ok, está bien, pero ¿cien dólares a la semana? ¿A la semana cien dólares a la semana? Sí. ¿Por un carro de ochenta y nueve? Sí. Está loco. Y se los vendió por cuatro mil. ¿Crees? Primero, en el orden dijo que estaba pidiendo cien dólares a la semana. Y yo dijo, wow, eso es mucho dinero, cuatrocientos dólares al mes, ¿y no? No. No. Me parece que es mucho dinero para esa clase de carro. Pero la cosa es que él recién ha llegado de Honduras, o Honduras. ¿Honduras? Sí. Estaba escuchando cuando te dijo mi papi, ¿no? No le puse atención a lo que le dijo tu papi. ¿Por qué? Porque realmente no le puse atención. Y como no tengo placas, tengo que bajar y verificar. Aquí. A ver, vamos a ver. ¿Una Honda Corp? Uno, cuatro, seis, cinco, ochenta y nueve, ¿verdad? Sí. Aquí está este. ¿Quieres chequear el bin, por favor? Sí. Y tiene banderas de Honduras ahí. ¿En serio? Ajá. Y está abierto. Ay, 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 ay. Me voy a dar la vuelta, pero chequear primero si sí es. Rapidísimo, ¿eh? Ya. Sí es? Sí es. Déjame dar la vuelta. Hay veces que la gente dice, pues, si eres mexicano, ayúdale al mexicano. Si eres hondureño, ayúdale al hondureño. Para mí, si eres latino o hispano, como tú le quieras llamar, mexicano, hondureño, paragüenza, lo que sea, todos somos iguales. Hablamos español. Todos nos vemos igual. Para mí, todos somos como hermanos, ¿no? A ver, a ver, a ver. Mira, no tiene llaves, Roy. ¿Ah? No tiene llaves, no encontré llaves. Así que, a lo mejor toca. ¿Quieres que toca? Te puede hacer pic, ¿no? Eso sí. Eso sí. All right. Pero, hey. Uh, hola. Ven, tocale a la puerta y pregúntale por las llaves. Uh, ve y toca la puerta. Mira que está ahí. ¡Halo! 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 Dice un hombre para que salga. No te metas, no te metas. Si te está ladrando, no te metas. ¡Halo! ¡Halo! Hola, ¿es ese menor? ¡Hijo de tú! ¡Halo! Ese perro. Me quería morder la cabeza, ese perro. Uy, me dio miedo. Y era un perrito, pequeño, no estaba grande, pero tenía un... ¡Ahhh! Oh, Dios mío. Me dio miedo un poco. Disculpe. ¿Qué están haciendo? Ah, estamos aquí por cesar su caro porque... Tú, oye. Pues, discúlpeme. Los perros miraron un poco. Ok. Estamos aquí, tenemos un orden para su caro porque usted no le está pagando a su cuñado o qué cosa? ¿Y no le está dando los 100 dólares a la semana? ¿Qué te está pidiendo? Yo le dije a Eric que le iba a pagar 100 dólares mensuales, pero yo se lo he estado dando y no sé por qué lo van a llevar. ¿Mensuales? Porque... ¿Se está cobrando 100 dólares a la semana o por mes? Por mes, por mes. ¿Cómo por mes? Pero es que no he tenido trabajo ahorita, me acaban de despedir y... Y hace poco fui a hacer una aplicación y me dijeron que me iban a llamar la otra semana. Para poderle pagar a él, pero... ¿Y no puedes pagar aunque sea 100 dólares al mes? Sí, lo único que... Ya sabes que tengo tres hijos en Honduras y... ¡Wow! Y pues necesito mandar el dinero a ellos también, ¿no? Y no me alcanza para la renta y todo. Ok. Él es tu... Tu cuñado, ¿no? Sí, él es mi cuñado, es... Mi hermana se casó con él, es un gabacho. ¿Cuál es un gabacho? Sí, es un gabacho. Tú sabes los gachos que... Son racistas como uno a veces, pues, ¿me entiendes? Y... Pues mira, él estaba diciendo que el cuñado es un americano y que no le cae bien. Y me imagino, la mayoría de americanos, pues, la gente hispana no realmente les cae bien, ¿no? Y este... Él decía que... Por eso le estaba cobrando tanto por el carro. Le vendió un carro que es viejísimo y se lo vendió en casi 5 mil dólares, imagínate. El carro nomás vale tal vez como 2 mil 500, lo máximo. En vez de ayudar, él lo está haciendo peor. Pero él lo compró porque se puso a pensar, necesito carro ahorita y... ¿Quién más te va a ayudar que la propia familia? Pero a veces no sucede así. Tengo 6 meses apenas de haber llegado y... Y él me vendió este carro, pues, porque no tenía que... ¿Cómo transportarme? Y el trabajo ahorita, pues... ¿Usted sabe que se vendió este carro mucho, muy, muy caro? Cuatro mil por este carro es muchísimo dinero. Te estoy diciendo ahorita que él te cobró, porque te lo está vendiendo. So... Yo puedo entender por qué tiene, y no... Tiempo difícil haciendo los pagos y todo, y como usted tiene hijos y todo. ¿Cuántos años tienes? Apenas... Yo tengo 25 años. ¿Y tienes cuatro? Tres hijos. Tres hijos? Wow. Pero cuando llegamos, dijo el señor, no siendo la lesa al mes. Entonces, dijo, ok, no es mucho, es bien, you know. Pero todavía... Le estaba cobrando mucho, cuatro mil por un carro así. Estaba viejo ese carro. Y, no, la condición estaba bien. Pero cuatro mil todavía es mucho dinero, y no. Ok, pero es que... Lo que pasa es que no les... No les he dado el pago a él. Si quiere que le revises el carro. So, necesito que me de las llaves. Porque lo puedo prender sin las llaves, yo. Pero quisiera que me dieran las llaves para hacerte la más fácil a ti. Porque la verdad que... El lunes, el lunes me dijeron que me iba a llamar de un trabajo para... Porque no estoy trabajando ahorita, y por eso no le he dado tampoco. ¿Y ya le dijiste eso a él? Pues no, no le he dicho nada, porque no lo he visto. Porque... Usted sabe que uno aquí viene a trabajar, pues, y ahorita me acaban de despedir solo porque... Porque no hablo inglés. No hablo inglés. Y me despidieron, pues. No hablo inglés. No, apenas tengo seis meses de haber llegado aquí. Miguel, pues, me brinda este carro ahorita, pero... Me dio pena. Primero, él ha llegado de Honduras. Estaba aquí que unos seis meses, no mucho tiempo, ya, ¿no? Ha perdido su trabajo porque no sabe cómo hablar inglés. Y eso es algo que necesitan saber aquí en los Estados Unidos. Y también estaba trabajando para mandar dinero para sus hijos. Pues, lo que no sabía yo es que el que le había vendido el carro era el cuñado. Pero el cuñado es un americano. Y parece que en vez de ayudarle, lo quiero poner peor, ¿no? Y este, pues, no me gusta porque yo me acuerdo también cuando llegué a este país que, pues, nadie realmente te abre las puertas y dice, aquí estoy para ayudarte, ¿no? Tienes que, te tienes que tú hacer lo que tú puedas y moverte, porque realmente los hispanos somos los únicos que nos estamos moviendo así todo el tiempo. Al principio, bueno, a dónde y todo, pero no sé lo que está pasando ahorita. Bueno, te van a dar trabajo. El lunes me dijeron que me iban a llamar, el lunes. Precisamente el lunes. Yo fui en la mañana ahorita y me dijeron que el lunes me iban a abrir el trabajo. ¿Y es seguro, seguro? Pues, sí, es segurísimo. Yo le prometo de que, de que el lunes en adelante que empiece a trabajar, yo le voy a estar dando el dinero a él. Se lo prometo. Se lo seguro. Se lo seguro. Se lo digo. Oh. Man. ¿Qué quieres hacer, Foy? Let me, uh, let me call your dad, because you know your dad said that we're not allowed to leave any more cars. Y ese muchacho acaba de llegar hace seis meses y, ¿cómo le voy a quitar el carro cuando acaba de llegar? Y sí está trabajando y está queriendo agarrar trabajo y agarró su carrito para poder ir a trabajar, pero no me dio problema, me habló muy seriamente. Si ya llega al salido él a estar peleando, no le doy chance para nada. Porque quiere decir que es uno de esos tipos que no le puedes hablar como hombre. Entonces, cuando Foy dijo, ¿sabes qué? Le voy a llamar a tu papá a ver qué dice. Porque mi papá me dijo a mí, por ninguna razón deja el carro. You know? So, I'm like, ok, haz lo que tú quieres hacer, pero lo que dice mi papá es la última palabra que él dice y lo que él dice va. Ok. ¿Qué pasó? Ok. Ahorita se lo... Ok, gracias. ¿Qué pasó? Necesito que me des tu información. Necesito que le des a ella, apunta el número de teléfono de él. Ok. Y necesito que apuntes también el teléfono donde vas a empezar a trabajar. Te lo vamos a dejar por ahorita, porque el jefe dijo que está bien. Te lo vamos a dejar. O sea, le hablé a Louie y le expliqué. Louie me dice, ¿sabes qué? ¿Qué quieres hacer tú? Le dije, pues me siento gacho quitándole el carro, ¿no? Me gustaría ayudarle. Y me dijo, ¿sabes qué? Ok. Déjale el carro, nomás dile que haga el pago lo más pronto posible. Y si no, para no tener que regresar después, dice, nomás dile que tiene que hacer el pago y es todo, ¿no? O sea, le dejamos el carro, pero ¿qué tanto va a poder todavía estar con el carro? No sé, porque depende del dueño del carro, el güero, que si le va a mandar a otra persona que le quita el carro, ¿no? Pero por mientras le dimos, aunque sea una ventana de oportunidad por un tiempo. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Ok. Gracias. Que todo pase bien. Ok. Yo los voy a invitar a una cena, ¿ok? Te lo agradezco, pero te digo, atrante hacer pago lo más rápido que puedas. Incluso los voy a invitar a bailar punta, si quieres. Ok. ¿Qué es eso? A punta, es a bailar. Es un baile andrueño. Oh, ok. Ay, esta punta. Ni sé cómo bailar punta, pero me imagino que es algo así o así y muevas todo esto y todo esto, you know, but, a ver, tengo que aprender cómo bailar la punta, ¿no? A ver si ese chamo me enseña, porque él me enseñó cómo bailar y lo bailó bien. Pues, yo me imagino que lo bailó bien, ¿no? Porque yo no sé cómo bailarlo. Gracias. Ok. Gracias. Bueno, fue una onda, ¿no? No te quitaron tu carro, ¿eh? Pues, gracias a Dios que no, porque la verdad lo necesito. ¿Qué piensas de tu cuñado ahora? Es una mala onda, mala onda, porque él sabe que no estoy trabajando y hace esto, pues, él sabe que ocupo el carro para transportarme y el trabajo ahorita que voy a agarrar está un poco retirado y lo necesito, la verdad, la verdad lo necesito. ¿Cuáles son tus metas? Pues, la verdad, mis metas es trabajar, trabajar y tú sabes que uno viene aquí a este país a triunfar, ¿no? A triunfar y a echarle ganas y salir adelante, pues, y esas son mis metas. Seguir adelante, trabajar, trabajar fuerte y seguir ayudando a mi familia y todo, ¿me entiendes? Y terminar de pagar este carro que me han dado. La verdad que eso es lo que quiero hacer. ¿Agradeces tú a la gente de Operación Rico que te hicieron el favor este de dejarnos? Pues, la verdad que sí se lo agradezco, porque no saben cuánto necesito el carro, pues, aunque esté viejito el carro, pero yo sé que muy pronto, cuando ya esté trabajando y ya esté triunfando, que me sienta que ya estoy bien parado, ¿me entiendes? Me voy a comprar mi carro nuevo y ya voy a dejar esta porquería, aunque ahorita me sirve, pero lo voy a dejar, pues, y se lo voy a terminar de pagar para que no diga que uno no paga. ¿Ok? Gracias. Mira, si le tengo que dar un mensaje a la gente recién llegada, sea del país que vengas, es que antes de que vayas a comprar un carro, asegúrate que por favor tengas trabajo, porque otro Ripple Man no te va a dar chance. Asegúrate que puede ser un carro que puedes tú pagar, si son 100 dólares, lo que sea, si es una carcachita con que te llegue de punto A a punto B, esto es lo que necesitas, sea el carro que sea, pero que trabaje bien o que conozcas a alguien que te pueda ayudar con el carro, pero no estés comprando carros que te están comiendo 350 al mes, más la seguranza, más todo lo demás, no, ponte a pensar, porque aquí nadie te va a ayudar en este país, si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por ti. Ahorita estamos yo y Freusky. Freut, como dice Raúl. Freut. ¿Sabes que la gente me dice Roy? Me dicen, oh, como sing free in Roy. No, es Freut con F. ¿Tan difícil está el nombre? Fácil, brother. ¿Me lo va a cambiar a Louie? No, bro. ¿No puede ser un Louie? No me vas a quitar mis fanáticos, ****. ¿Qué estamos buscando, brother? ¿Me hablas a mí? Sí, Freut. Oh, OK. Freut, ¿qué estamos buscando, Freut? Estamos buscando un 2002 Mitsubishi Talman. ¿Un 2002? Jorge Alfaro. 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 Ya, ya sé cuál es la cuenta. Esta cuenta, mira, ya llegamos ahí, le quitamos un carro a su hermano. ¿Al hermano de él? Al hermano de él, yeah. Había pleito ahí. Man, no sé por qué, you know, no les enseñan a sus hijos a ser responsable. Ahora tenemos que llegar otra vez ahí, yo sé que va a salir pleito, brother. ¿Hace cuánto le quitas el carro a su hermano? Ah, no, unas tres semanas. ¿También no tiene el carro para atrás? No, no creo que no, pero, oh, man, esa es la calle aquí. Pues mira, el caso empezó así, que yo y Freut, estábamos buscando el domicilio, y ya mirando el papeleo, you know, me puse a pensar que ya llegamos ahí antes, a reposar un carro del hermano. Y, so, me puse a pensar que, you know, en este caso, que si los padres son responsables, a señales a los hijos que tienen que ser responsables para hacer los pagos. ¿Qué clase de carro es otra vez? Dos mil, tres mil, dos mil, dos mil, dos mil Mitsubishi Galant. Okay. Blanco, pero no tenemos placa. ¿Tienes el BIN number nada más? Sí. Okay. Pues mira, con los ojos buenos que yo tengo, miro ahí un Mitsubishi Galant en mano izquierda. No. Okay. ¿Hasta allá, pues? Ahí, mira ahí, y está trabajando ese cuate en el carro. No sé lo que está haciendo. Llegamos ahí, yo y Freut, y ahí estaba el cuate con el carro, ¿no? Y le dije, Freut, ¿sabes qué? La misma casa, el mismo, you know, vamos a tener el mismo tema ahí, brother. Te vas a bajar, y cuando te bajas, hablas con el cuate, y yo lo voy a enganchar. Okay, mira, eso es lo que vamos a hacer, brother. ¿Ese es el domicilio? ¿Ese es el domicilio? ¿Ese es el domicilio? Ese es el domicilio, man. Oh, mira, ya miró, bro. Ya me miró. Ya salte. Salte, hable con el, bro. Ya miró. Voy a dar vueltas. Y, 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 try to move him out of the way. ¿Que se me... Do you want to get out from the front of the way? Por delante. Jorge? ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué crees? Venimos por tu Mitsubishi. ¿Cómo que no? Yo ya pagué mis pagos. ¿Cómo que ven por mi Mitsubishi? Okay. ¿No has hecho el pago? ¿Este mes? Okay. ¿Y tu hermano pasó por lo mismo, verdad? Sí. Okay. Es para explicarlo. ¿Tu hermano pasó por lo mismo? Y ahora te está saliendo a ti lo igual. No, pero yo lo pagué a mí. Mi carnal lo hicieron p***, pero a mí no. ¿Cómo que lo hicimos p***? Nah. Ahí le he quitado el carro, a mí no me van a quitar. Okay. ¿Pero por qué le hicimos p***? Nah, chale. Nos lo van a llevar. Este muchacho había dicho que ya le habíamos quitado el carro al hermano. Y yo no sé, pero si algo le pasa a mi hermano así feo, como que yo como hermano D voy a aprender la lección también y voy a tratar de asegurarme que no me pase lo mismo. Pero en esta ocasión no pasó así. Llegamos allá a quitar el carro y decía que le habíamos quitado el hermano, pero él decía, pero a mí no. A mí no me lo van a quitar. A mí no te lo vas a llevar. ¿Pero llevarlo o lo tengo que llevar? ¿Por qué te lo tienes que llevar? Porque es lo que quiere la financiera. Como no lo has pagado, te lo tenemos que quitar. ¿Ya lo explicaste? Yes. No dejas que se vaya, bro. No, no se vaya. No dejas que se vaya. Hey, relax. Cuidado. Cuidado. ¿Ya lo explicaste? Sí. No dejas que se vaya, bro. No, no se vaya. No se vaya. Hey, relax. Cuidado. Hey, hey, hey. ¿Vas a ir a la cárcel, man? ¿Por qué estás jugando? I got the key. I got the key. Hey, cuidado. Hey, let me move on. So, ah, el momento que yo empecé a enganchar el carro, el cuate eso se quería ir. Se metió en el carro, puso las llaves, y yo me bajé, abrí la puerta, Freud del otro lado también, tratando de pararle. Yo lo estaba sacando del carro. En ese, con ese, con ese caso que lo estaba empujando yo, le doy chance a Freud a quitarle las llaves del carro. Y prendió el carro, y antes de ponerlo, lo puso en reversa, pero en cuanto lo puso en reversa, llegué yo y le apague el carro. Si el carro está apagado, no va a hacer ninguna parte. Yo quería ponerlo en, 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 en reversa, no daba. Y en cuanto quito la mano, lo puse en parque y le quité las llaves. ¡Ah! 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 ¡Muévete! 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 ¡Te vas a lastimar! ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Ahora que no íbamos a quitártelo? ¡Te dije! ¡Sí! Entonces, hey, el muchacho estaba gritando, a mí no me van a quitar el carro como se lo quitase esa de mi hermano. Pues, ¿sabes qué? No, claro que no. Estaba más fácil que su hermano. Ok. So, ¿por qué? Porque yo y Freud lo confundimos. Él estaba tan confundido que no sabía qué hacer. Entonces, en ese momento se salió, cerré la puerta y le dije, Freud, ponle candado. Y este cuate ya no sabía lo que iba a hacer. ¡Muévete! 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 So, este repo era un repo que pasó rapidito, brother. ¡Bam! Así rapidito. ¿Por qué? Porque les tocó la suerte. Porque este cuate estaba tan confundido y estaba más, no estaba preparado como el hermano. Y más, estaba pensando que a mí no me van a quitar el carro tan fácil como se lo hicieron a mi hermano. Pero la verdad es que era más fácil. ¡Hey! ¡Muévete todavía! ¡Wow! ¿Todavía va llegando? ¿Ya viste? Yo sabía. Yo sabía que íbamos a tener problemas con este cuate. Pero salió bien. Lo bueno es que se metió y trató de prender y lo prendió. ¡Man, brother! Si no lo agarras, se me va. ¡Te sigo, brother! ¡Bien hecho! ¡Uh! ¡Wow! Pues mira, lo que pienso de cuando me están amenazando es esto. Si tú lo estás hablando, no me importa. Es cuando lo haces, es cuando vas a tener problemas. Mucha gente se pone a amenazar, a hablar. Esto, you know, no me preocupan esa gente. Los que me preocupan son los que no dicen nada y lo hacen. Oye, si a tu hermano le había pasado esto, ¿por qué te dejaste que te llevaran el carro a ti? ¡Vayan para allá! ¡No quiero ir! ¡Vayan para allá! ¿No piensas que eres irresponsable de que no pagaste tu carro? ¡Hey! ¡No me están hablando así! ¡No te van a ver todos ustedes! ¡Pero nosotros únicamente estamos haciendo nuestro trabajo acá! ¡Pero me la van a pagar todos! ¿Los conocías tú a ellos quiénes son? ¡No! ¡Pero cuando lo miren, lo van a ver! ¡Váyanse para allá! ¿Qué quieres ver? ¡Váyanse para allá! ¡Váyanse! ¡No quiero ver miedo! ¡Váyanse! Mensaje para el hermano que le quitamos el carro y a este que le quitamos el carro. Yo te quito el carro, es mío, yo lo tengo, yo lo tengo, no lo tienes. ¡Váyanse!